Siéntate de mí, aunque mis sueños te amargan, tú te haces dudar Tampite tu presencia, te haces venir Mis sueños convocan que creemos, que aunque nos vengan Es la verdad, wow, wow, que ya no hay más O incluso más, si no me voy a escuchar con tu vida de igual No hay más No hay más No hay más En el здáneo, bien Es cierto, es decir No hay más No hay más No hay más Mi cielo No hay más No hay más No hay más Tienen más lo del otro día, me sentí a celos, escuché que me decía, pero que te llamé a tu familia, wow, que me emocionante, yo no lo sabía, y disculpa, soy de desespero, en ocasiones actúo como que no te creo, sin desespero, en ocasiones actúo como que no te creo, sin desespero, porque no quiero, la letra no me diga, porque no quiero, porque no quiero, porque no quiero, quiero casarme contigo, tener una opción super en tu castillo, la algo para la que se haya pandemic y se va cantando una canción de amor, ellos gananla, dígame este te le tomé una foto, te se ve sexy, con consoloma, mi celos, mi celos, mi celos, ok, sdf, granamba, yeah esta nueva, la oliva mi celos, mi celos mi celos la mala income amigos mi celos mis celos, mis celos, mis celos, mis celos tan mala calidad, mis celos tan mala calidad hace un lugar, también te empurecen lo que hacen de mí, mis celos tan mala que te querías, la gracia no me esperaba, esa es la verdad, o no, en algún lugar, o no, en algún lugar, tu lugar, nunca, nunca, y nadie la va, no, 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 de una suiko seque, tu karate que llegó, hay nada��ad, dice muy bien, que eres solo mala, pero lo siento y no te quiero perderte. Ganta el par test. Mati, mati espectálica. ¡Fuerzo de aplauso para Isi Martino!